Este domingo en Cuarto Poder, en exclusiva del puño y letra de Artemio, cómo vivía en el Guayaga y la lista de a quienes planificaba eliminar. En exclusiva, el inquietante pasado de Jaime Rojas, alias Pinocho, vida y excesos de quien fuera la última pareja de la polémica Maribel Velarde, el hombre que se suicidó misteriosamente después de discutir con la ex bailarina. Cuarto Poder, este domingo a las 8.